Estoy aquí en Huertas La Joya, en esta casa que se está vendiendo como terreno, son 5,800 metros cuadrados, está sobre avenida Huertas y es una casa que fue construida en 1973, donde pues prácticamente la construcción hay que tirarla, pero pues tiene un terreno muy muy grande y es una excelente oportunidad. Está todo en regla y está escriturada, inscrita en registro público y pues lista para que se pueda comprar.